Si no se tachan las palabras en él, el portador puede ser, puede ser cobrado por una persona. El tipo de cheque nos dice que si no se tachan las palabras, las palabras impresas en el cheque pueden ser cobradas por cualquier persona, no importa que en el trabajo mundial. El tipo de cheque a la orden, cuando se tachan las palabras, el portador del documento solo puede ser cobrado por una persona, aquí un hombre aparece el espíritu, la continuación de las palabras aparece a la orden.